La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poderla cruzar, Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a Palabra Rural. Vamos a comenzar ya mismo esta edición con la cobertura que realizáramos durante la fiesta del ternero del norte de la provincia de San Luis en la localidad de Quines. Allí estuvimos. Bien amigos, ya está encaminada la venta de terneros aquí en esta gran fiesta del ternero del norte de la provincia de San Luis. Y es momento de conversar con el consignatario Musa Abdala que es titular de Ganadera del Sur para que nos pinte un poquitito esta fiesta ganadera que estamos viviendo y por qué no disfrutando también pese a la lluvia. Bueno, buenos días. Realmente era para nosotros una apuesta venir a una zona que también era bastante conocida porque nosotros hace 40 o 50 años también dábamos remate acá en instalaciones propias. Creo que ha cambiado mucho la zona, me ha llamado la atención la genética que podemos observar en los lotes presentados. Y bueno, realmente en el discurso de hace un rato yo felicitaba a los productores porque han cambiado absolutamente la forma de trabajar y han cambiado por supuesto la calidad de la hacienda del norte. Es decir, la incorporación de genética va mejorando paulatinamente, ¿no? Y ese cambio se nota yo diría casi enseguida. Sí, sí, es un cambio que ningún cambio se nota rápido en los temas ganaderos, pero cuando uno incorpora genética en un año, dos años ya nota la diferencia. Hoy, gracias a Dios, hemos tenido un muy buen encierre, aproximadamente 700 cabezas a pesar de estar con algunos campos que no se puede sacar a Hacienda por problemas de lluvia. Pero realmente ha sido un buen encierre y un remate muy ágil con precios muy sostenidos como está la plaza en este momento. Y pudimos ver realmente lotes muy lindos de 3.800 pesos cada uno, terneros y novillitos. Y estos yo creo que son precios bastante firmes, ¿no? Pero también hay que destacar que siempre por lo bueno se paga un poco más. Sí, realmente el animal que tiene genética tiene mayor rendimiento al momento de transformar la comida. Entonces siempre tienen un mayor valor que los que no tienen genética. Pero yo estimo que los precios son bastante importantes, bastante sostenidos. Es todo un novillo muy bien presentado, pesadito. Y estimo que está en el orden de los 17, 50, 18 pesos. Bueno, ahora te voy a preguntar algo que está más vinculado, diría yo, a lo afectivo. Este es un día de muchas emociones, ¿no? Aquí trabajaron tus antepasados y estás ahora trabajando con tu hijo. Esto habla de una proyección en el tiempo que siempre está bien vista por todo el sector agropecuario y en particular el ganadero. Bueno, sí, la verdad que son emociones. No es fácil representar a una familia que tiene 100 años en la actividad ganadera. Realmente es un compromiso que uno asume y trata de cumplir día a día. Pero sí, son muchas las emociones. Sí, la verdad que veníamos trabajando muy mucho desde nuestra creación, realmente de la entidad. Nosotros trazamos un camino y en ese camino lo primero que apuntamos fue realmente a la genética. Hoy estamos recibiendo los frutos espectaculares de esa genética que hemos ido incorporando. Después de 12 años de espotoro, hemos podido colocar prácticamente en todo el departamento de Ayacucho, en departamentos vecinos y también departamentos vecinos de La Rioja, genética de primer nivel nacional de las principales cabañas del país. Y hoy en día están rindiendo su fruto porque estamos viendo la calidad de ternero que ha traído el productor de la zona. Y por supuesto que seguramente también vale la pena que quien haga la venta sea alguien que maneje la localía, ¿no? Como el señor Musa Abdala. La verdad que Musa es un recuerdo muy especial de Musa porque yo me crié prácticamente en las ferias de aquel antaño de su familia. Y por supuesto he sido también muy ligado a su familia a través de Miguel, que ya no está, a través de sus tíos, de sus amigos y siendo amigo personal de Musa. Realmente la mano que nos da para que salgan adelante las consignaciones y en precios que hoy día, como lo dijo él, realmente nos hace falta que la ganadería empiece a superar los precios reales. Para que la imposición de las carnes argentinas alguna vez que toda la vida lo pidió el mundo, alguna vez volvamos a ponerla arriba y que bueno, con esta genética no me cabe la menor duda. Va a pedir el mundo las carnes argentinas y lo siguen pidiendo a pesar de que este gobierno lo único que ha hecho no solamente ha sido el cepo cambiario sino el cepo productivo. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Lo único que sé es que si ellos pretendían llevarse una Argentina y llevarse algún recuerdo de una Argentina productiva, eso no lo van a tener nunca. Sí, la persecución, sí, lamentablemente el estar atrás de una guerra impropia que no la merecemos porque estamos los productores de subsistencia, de zonas límites como esta. Están los productores que toda la vida han aportado al país y que han creído en este país. Así que con mucho dolor pero con gran satisfacción en un día como este que para muchos el día lluvioso sabe ser temperamental para alguna ama de casa y para la ciudad, para nosotros la gloria es la bendición del cielo. Así que con esta bendición del cielo y con esta producción realmente nosotros nos ponemos al frente del país para lo que el país necesita en producciones ganaderas. Bien amigos, hacemos ahora el primer corte para esta edición. Al regresar lo vamos a escuchar al ingeniero Osvaldo Panero referirse a la grama Rodes y su interesante alternativa forrajera en los suelos anegadizos del sur de la provincia de Córdoba. ¡Gracias!